Este miércoles 30 de agosto se disputó la final regional de ajedrez como parte del calendario 2023 de Juegos Estudiantiles, la sede de la Escuela de las Lagunas en el distrito de Daniel Flores. Como siempre se ha visto que la Escuela de las Lagunas de la Cuna, del Ajedrez de Pérez de León, para nosotros es un orgullo tener aquí a 150 acletas, a 12 delegaciones a nivel de la región, unas escuelas privadas, otras urbanas y otras rurales. El crecimiento de la práctica del ajedrez en Pérez de León es notorio. Hay unos que están empezando con un proceso por medio de la pandemia, ¿verdad? Se ha ido arrancando poco a poco con el año pasado, otros ya la categoría B ya sí son fuertes, pero el ajedrez ha subido mucho en todas las escuelas en el cantón, ya no solo eran cuatro o cinco escuelas, sino la gente está invirtiendo en esto. La idea es que cada día más instituciones sean parte del Deporte Ciencia. Como todos lo saben, el ajedrez va a entrar ya casi como plan piloto en el MEP, entonces solo falta el último debate en la asamblea, entonces para eso se están preparando a los profesores y a los allegados al MEP, profesores de Educación Física, entonces se va a ir propagando poco a poco hasta que va a llegar a hacer una asignatura en el MEP. La final nacional de ajedrez de juegos estudiantiles será en noviembre, aquí en Pérez Celedón.